Hay una especie de incertidumbre todavía sobre el tiempo que va a hacer en estar condicionando las reservas, porque las reservas se hacen en función del tiempo. Esta misma mañana yo he hablado, para que me den una previsión lo más cercana posible, pero es técnicamente imposible adivinar lo que puede pasar. Se espera que se incremente a última hora las previsiones, pero también pueden decir que van a mejorar, porque hay un porcentaje de lluvia, en algunos casos algunos días de un 40%, con lo cual es previsible que muchos de esos días no haya lluvia. La cifra de ocupación va a ser muy parecida a la que tuvimos el año pasado, que fue muy buena, pese a que este año la Semana Santa se celebra en marzo y no en abril, siempre cuando es año y abril hay un repunte de reserva. Capitales como Málaga o Sevilla, cuyas salidas profesionales son muy conocidas y muy apreciadas en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, van a estar por encima del 80% de ocupación en los días festivos de semana. Málaga en torno al 83%, según las previsiones, Sevilla un 81,8%, está aquí el consejero de Turismo para que me corrija, y el año pasado contabilizó un millón de turistas, un 15% más que el 22% y aproximadamente se movieron unos 400 millones de euros. Gracias.